Son campeones de todo, porque lograr lo que ha logrado el Atlético allí en Chile, la verdad que tenemos varios que han convertido goles, tenemos parte de dirigentes, también ayudante aquí con nosotros, lo que sí que están bastante altos los muchachos en el próximo año, banquito amigo, porque si no quedo ahí muy bajo por acá. Vamos a hablar con Rogelio, bueno Rogelio que estuvo como ayudante, bueno Rogelio, contanos un poquito de la experiencia de este torneo en Chile, ¿la primera vez que viajaste? Sí, la primera vez, a Chile la primera vez, una linda experiencia fue, muy linda ya, se la recomiendo a todos, y a mí la parte que me tocó fue de utilero, de utilero, me llamó Andrés y me dice que necesita uno, bueno le digo, contá conmigo que yo voy, así que bueno, gracias a él fui para allá. Y en un futuro, ¿te gustaría formar parte de un cuerpo técnico? Sí, me gustaría, es muy lindo compartir cosas con los chicos. Empezar con estudiar peor físico, como ayudante. Claro, sí, muy linda experiencia. ¿Qué te llamó la atención? Algo que vos decís, llegué me llamó la atención en un partido, o en un estadio, o la gente, ¿qué te llamó la atención? La gente me llamó la atención, porque la gente no se discrimina, no hay mucha seguridad, así que la gente de ellos apoyan al equipo, nosotros apoyamos al equipo nuestro. Todo tranquilo. Todo tranquilo, todo bien. En estilo, ¿había algo argentino, una puteadita por ahí? Por ahí, salía o no algo ahí, pero todo tranquilo, nada que ver con la forma como lo vivimos nosotros. Sí, todo tranquilo. ¿Duras las finales? Duras, duras. ¿Todos estuvieron ahí? Vos decís, bueno, bardimos 5 a 0, 3 a 0, ¿todos? Todos precios. Finales, otros sobre la hora, unos campeones. Ustedes dijeron, pegamos la primera, acá está, en esta tarde. Sí, acá estamos, allá somos con todo. ¿Cábala? ¿Había una cábala? ¿Cábala? Sí, sí había cábala. A ver, ya está ahora, contemos una cábala que había, alguna que se pueda contar. No recuerdo en este momento, pero sí, una cábala había. Había, por ejemplo, era de no preguntar. A veces que los mismos padres, nosotros preguntamos, cuando preguntamos, la más chica que nadie preguntó, esperaba que se haga la hora, 3 a la tarde. Bueno, se lo hago cambio. Una de las cábalas que me escribían, si no nos pregunté, dice, pues no podemos contestar. La verdad que entonces fue algo espectacular. Muy lindo. Vacaciones y a la vez disfrutar. Exactamente. Y con esa facha, ¿cómo le fumo? No, para atrás. O hay algo por acá. Hay algo por acá. Ah, está muy bien, se portó muy bien. Sí, sí, estoy bien. Está muy bien, no dije nada, entonces. Se portó muy bien. Sí, sí, cortito después. No, está muy bien. Usted fue a disfrutar y a jugar a los chicos. Sí, estoy bien. Muy bien. Me gusta, me gusta. Por acá, ¿quién tiene el micrófono? ¿Algo usted? Si no, me di apellido. Nicola Cornejo. Nico, contanos un poquito, categoría 2000. 2004. 2004. 2004. En el final, cuando estaban desde acá, que en el final terminan perdiendo. Sí, el primer tiempo estaba peleado ahí todo en el medio campo. No hacen el gol del moco nuestro nomás. Y después, ahí nomás, apenas nos hacen el gol, sacamos, nos hacen tiros en el centro y él hace el gol. Así que, uno a uno, ya estábamos penales y ¿cuánto faltaba para terminar? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? Sí, dos minutos y ahí estaba. Lo teníamos ahí quedando nosotros y saca la contra y nos hacen el gol y ahí. Es complicado. ¿Duro el equipo? Hay un equipo, hay un equipo que sí, che, mirá qué buen equipo. Algunos ahí de Chile que había participando, había equipo de Uruguay también, vecinos, países vecinos. ¿Alguien te llamó la atención? Sí, la forma que jugaban era diferente acá, acá estamos acostumbrados a jugar más los toques seguidos, así, no tanto yo, o sea, ahí iban y chocaban siempre, así y todo. Era más o menos diferente en ese sentido de juego y todo. De juego. Y, sí. Vamos, siga hablando, vamos viendo algunas de las fotos que está poniendo ahí el FASCU que circularon a través de la página de Atlético, ahí en la entrega de premio, un poquito. Seguimos hablando, seguimos hablando. A ver, el partido que más te gustó, saquemos la final o un partido o algo. Sí. ¿Qué decís? ¿Tuviste cerca sin gol? Un partido con... ¿Hubo alguno cerca, no? No, ninguna. ¿Nada? ¿Viajaste solo o con la familia? No, solo, solo. ¿Solo, solo? Sí, solo. ¿Estrañaste o no? Sí, más o menos, pero se siente más cómodo porque viaja con amigos, con profes y es más divertido, así. Sí, en cambio viajas solo, así, con tu familia, no es lo mismo que viajas con tus compañeros, así a un lado y quédate muchos días y todo. Es bueno, mi papá tiene cortito. Sí. Me parece que por ese lado vamos. Sí. Bueno, ¿quiere dejar un saludo, aprovechar? Sí, un saludo para toda mi familia, para mi amigo y los que siempre me acompañaron en lo que me gusta hacer. Bueno, felicitaciones. Sí, gracias. No es poca cosa traer el subcampeonato. Cuando vuelvo a repetir, han ido muchísimos equipos argentinos que van todos los años y no lo han logrado lo que ha logrado el Atlético. ¿Pasamos para este lado? A ver, cuidado ahí. Ahí está. Vamos a hablar. Señor, vamos a ir presentando porque yo les voy a decir otro nombre porque soy un peligroso de buenos nombres. ¿Se presenta? Dylan Acosta. Categoría también, 2004, 2005. Bastante. Yo cuando miraba la foto quería poner la categoría para no... Miraba y vi a algunos altos y digo, si no es de categoría, no sé. Después el profe pasó a la lista y ahí es más fácil. Bueno, también, ¿marcaste? Sí. ¿Qué partido marcaste? En la final. ¿En la final? Es cierto que había contado recién en la final. Vos dijiste, acá está, el gol de la final, vamos a penales, ganamos. Sí. Pero es un subcampeonato que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, traer la copa. Los amigos, ¿qué te dijeron acá? Los conocidos, te escribían, familiares. Teníamos muy poco tiempo para poder hablar con los familiares, amigos, porque casi toda la tarde estábamos en la cancha y volvíamos a la noche y llegamos a la cena y los podíamos conectar al Wi-Fi y escribir con los familiares. Tenemos ahí, a ver si vemos una foto. Tenemos cuando llegaron a Santa Rosa, a Facu, en el videíto. Ahí está. Cuando llegaron. ¿Esperaban este recibimiento? No. ¿Eh? No, no, yo no. A ver, las sensaciones de bajarse y ver tanta gente esperando. Cerquítenme, por favor. A ver, rápido. Parece que algunas lágrimas han caído por ahí. Sí, varias. Varias lágrimas. Ahí están, bueno, los chicos llegando a Villa Santa Rosa. ¿36 horas de viaje? Sí. Sí, exactamente. ¿36 horas? No, no, déjeme nomás a mí acá tranquilo. No, no, no. A mí lo que no me gusta es viajar con la copa. Miren los familiares. ¿Eh? Llegando con el título de campeones a Villa Santa Rosa. Y hace de esta mañana que han viajado seguramente ya a la tarde, tienen que ir a alguna radio. La verdad que llamados por todos los medios en Villa Santa Rosa, pasaron por movilizados, panorama. Seguramente en alguna radio. ¿Han estado en alguna radio? No, yo no. Todavía no, ¿eh? Seguramente en alguna radio lo van a estar llamando. Así que han descansado poco porque esto es así. Cuando usted viaja en esas cosas de la fama, esto es así. Tiene que aprovechar, ¿eh? Cuando hay nota por ahí, esto es el sueño. Pero bueno, saludos grandes para los profes que están cansados. No daba más. Enciático me dice que me ha dicho Cococo. Estaba, no daba más. En el gacho también estaba reventado. Dice, me voy a acostar, lo voy a mirar. Dice, tranquilo con el aire. Dice, no doy más. Así que mando a los chicos. Ellos vinieron a movilizar. Así que saludo grande para ellos esta mañana. Ahí viendo algunas de las fotos. Cuando llegaron a Villa Santa Rosa, tomándose fotos. La verdad que fue interminable. Tantas fotos. Saludos. Creo que tuvieron una hora y pico ahí para despedirse. ¿Quieres dejar algún saludito? Sí, para mi familia y todos los compañeros míos. Pasamos el micrófono por el lado. Es el nombre y el apellido, señor. Para ir al autor. Cuéntanos un poquito de la experiencia. ¿Vos tú que has marcado goles? Sí. ¿En qué fase? ¿Con el grupo? En la semifinal. En semifinal. Final, semifinal. Decime que marcaste en cuarto. No, no. Venía. Bueno, cuéntanos un poquito de la experiencia. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Te llamó la atención? Fue una linda experiencia. Se pudo... Yo pude compartir muy lindos momentos con los chicos. Me sorprendió eso que dijo Rogelio. De que no... ¿Cómo es? ¿No había un juego? ¿Del juego decís? No, no. En la forma de trato de la persona. Ah, en la forma de trato. De lo que hablaba. Sí. En la forma de trato. Sí. Yo... Me han comentado. Sí, sí que tienen otra forma. Se respeta. Sí, se respeta mucho. Al peatón. Se respeta muchas cosas. Ya estamos acostumbrados a un poco rebeldes. Eso quizás llamó la atención. Y ellos llamó la atención. Se daban cuenta que eran unos argentinos, ¿no? Y por ahí se daban cuenta. Algunos, sí. ¿Le tonaba cordobesa? Sí. ¿Llegaba más? Y... Más o menos. Los árbitros habían jugado de mucho con eso. Bueno. La verdad que, bueno. Felicitaciones por lo que han logrado. Gracias. Y seguramente después de este año, quizás el año que viene, se pueda armar otro viaje. Es un torneo muy lindo. Hay varios torneos ahí en Chile. Y quizás algunas cámaras o algún veedor estuvo por ahí. Si reciben alguna llamada por ahí para cruzar las cordilleras o otro club. A jugar otro club. Uno de los sueños, ¿no? Sí, ojalá sea posible eso. ¿De qué jugás? De delantero y volante. Delantero y volante. ¿Hiciste las dos cosas o solamente delantero? Sí, juega un poco de volante y de delantero. Muy delantero. ¿Quieres dejar algún saludo? Para mi mamá y mi papá que me acompañó en el viaje y estuvo siempre. Bueno, eh. Felicitaciones también para los familiares, que es muy bueno el acompañamiento de los familiares. Mientras seguimos viendo la foto. Señor, su nombre y apellido. Acosta Nahuel. Lo veo con el botín. Sí. ¿Cuántas veces habrán mirado que Messi, Cristiano, que han recibido el botín de oro? No es de oro, pero es muy importante para vos. Sí. Cuéntame un poquito la sensación cuando te eligieron como mejor jugador de la categoría. No, una experiencia también para el equipo, todo. ¿Marcaste un gol o hiciste un par de goles más? No, un gol. ¿Quién fue el goleador de la categoría? Todo, varios. ¿Hubo algunos que hicieron tres, cuatro goles o todos hicieron uno? ¿Todos hicieron uno o no? Hubo varios goleadores entonces. ¿Qué te llamó cuando te llaman la misma pregunta que ellos? ¿Llamó la atención? ¿Qué más fue lo que más te gustó del torneo? ¿Algo para destacar? No, todo me gustó. Fuimos de paseo también, compras cosas, todo. ¿Es barato ahí o no? ¿Cómo se dice? ¿Es barato como se dice o no? Más o menos. Más o menos. ¿Trajiste algo distinto que no hay en Argentina? No. ¿No? A ver, ¿qué tal, como hablaba él, el juego, los equipos? Sí, son bravos estos. Sí, los partidos duros que tocó a nosotros. ¿Cómo fue el gol tuyo? De tiro libre. De tiro libre. Me parece que Silvio me lo había mandado de tiro libre, el gol de él. Silvio no me envió el gol, me parece que me había enviado, lo habíamos cargado ahí en Facebook, así que lo vamos a buscar por ahí, te lo vamos a pasar con los dudos que no me tengo. ¿Quiere dejar algún saludo? Sí, para mi familia y para mi compañero. Muchas gracias. De nada. Nuevamente, felicitaciones para ambos. Bueno, Pollo, fue como ayudar, aparte como dirigente, para colaborar, para estar, para ver quién necesita el club atlético. Se reforzaron con un par de chicos de Fontana, de La Puerta, de Nito Krugue, para tratar de llegar, porque son muchas categorías, por ahí algunos no se podían viajar, porque tenía un costo también el viaje. La verdad que sí, que tuvo que buscar chicos de otro pueblo porque no completábamos los equipos y todo lo que se buscó realmente cumplieron de 10, digamos, tanto en los futbolísticos como en lo personal, en todo. Lo mismo que los chicos del pueblo, nada que objetarle una conducta intachable, responsable, educado, que dejó bien parada a nuestro pueblo, a nuestra institución, porque recibimos muchas salutaciones y felicitándolos por el comportamiento de todos ellos. Así que más que orgulloso como dirigente de Atlético, porque ahí se instaló la bandera de Atlético de Villa Santa Rosa, Córdoba, Argentina. Esto era así, se instaló así. En Chile dejaron la marca del club atlético en Villa Santa Rosa, Córdoba, de Argentina. Fue así porque realmente nos dijeron que ni preguntáramos, que las puertas están abiertas si queremos volver el próximo año, pero bueno, nada es imposible, habría que hablar este año y agradecerle al profe André a través de su contacto que se pudo lograr todo este viaje. Bueno, la buena relación, el gran trabajo que hizo Andrés, que no va a poder seguir este año, bueno, llegó también a esto. Y lo bueno de un contacto, Andrés está dirigiendo categorías en Talleres, abre puertas para ellos, que uno siempre sueña el día de mañana poder llegar a un club grande. Bueno, Andrés es una de esas puertas de poder que ellos iran a jugar a Talleres, bueno, muchos chicos están ahí también, ahora hacer viajes importantes para que ellos puedan mostrarse también. Así que, aparte, Andrés no va a estar aquí en el club, pero bueno, ha quedado una gran relación con los chicos, con los dirigentes, la verdad que algo muy bueno. Eso habla muy bien de la estrellita de Santa Rosa. Me demostró en este viaje que es la buena persona que es y que él está dispuesto a abrir las puertas para lo que necesitemos nosotros. Bueno, una gran expectativa para este año, arrancar el 2018 y ahora encarar con esa motivación la Liga de San Francisco. Sí, espero que los chicos sigan con el mismo instrucimiento que pusieron allá para que podamos tener un gran año de nuevo. ¿Tenemos el DT ya? Confirmado. Ya está el DT, no sé si es primicio o no, pero... ¿Lo podemos tirar o no? O sea, yo lo conozco, no lo conozco realmente, pero sé cómo se llama, la semana que viene lo vamos a reunir ya para definir detalles, pero prácticamente ya está ahí. Ya está listo, también de Córdoba. Es de Córdoba, estuvo dirigiendo en instituto ahora últimamente. Hace poco. Uno de Talleres, ahora uno de Instituto. La verdad que bueno, siempre apuntando a lo más alto para enseñarles lo mejor a los chicos y para que se les abra la puerta el día de mañana.